Tú, yo Yo creo que esa onda carioca del centro musical es un misterio muy grande pero el centro musical es una canción que hicimos con Carlitos Tapia pero yo creo que la parte carioca es de Lea que él es el que siempre más le gustó la música brasilera Puede ser que la onda medio carioca del centro musical salga por alguna influencia mía yo soy muy brasilerista musicalmente y puede ser El mambo del Copacabana Club de Las Vegas, de Esquivel, más de los años 50 fue una puerta de entrada hacia perderle el respeto a otros géneros esa fue como la entrada de Turf en otras músicas y para mí que ese clima tropical era porque había tantas goteras en el techo de la covacha que había como si fuese un estado de permanente llovizna tal vez de ahí y queda perfecto no tiene nada que ver pero queda bárbaro porque es un tema medio disco, funk y de repente entra esta melodía carioca lalai lalai lalá ... lalai 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 maryote.... maryote mentioning... admitos... minuet